tratamientos naturales para combatir la caspa la caspa se define básicamente como el desprendimiento de la termis del cuero cabelludo que es causada naturalmente por un microbio llamado malesia globosa generalmente su desarrollo inicia en la pubertad y este se agrava con el paso del tiempo hasta aproximadamente los 20 años debido a que la actividad hormonal está sujeta a su aparición este problema va disminuyendo en la persona que lo padece con el paso de los años quieres deshacerte de este molesto problema hoy en mundo salud te diremos qué hacer quédate con nosotros hasta el final del vídeo pero antes de iniciar regálame un me gusta suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada que suba algún vídeo comencemos remedios naturales para la caspa a continuación te mostraremos algunos métodos que podrás emplear desde la comodidad de tu casa con los artículos que la mayoría de nosotros posee en su cocina bicarbonato de sodio utilízalo para controlar la hiperactividad del hongo que ocasiona la caspa debido a que su uso continuo estimulará la creación de aceites naturales y ya no habrá escamas ni resequedad para ello debes humedecer tu cabello y aplicar directamente el bicarbonato sobre el cuero cabelludo y frotar con la yema de los dedos durante varios minutos luego déjalo actuar entre 15 o 20 minutos y retirarlo con agua templada luego de esto no debes usar champú eso se recomienda realizarlo cada dos días así podrás notar rápidamente los cambios sumo de limón este es uno de los métodos más conocidos y uno de los más utilizados ya no solamente elimina la caspa sino que también disminuye la producción de grasa de dicha zona para poner en práctica este método solo debes exprimir el zumo de uno o dos limones esto va a depender del largo de tu cabello humedecer el cabello y esparcir el zumo a lo largo de todo este especialmente en las raíces debes realizar pequeños masajes por varios minutos en el cuero cabelludo y cepillar tu cabello desde la raíz hasta las puntas cuidando de no tirar muy fuerte de él luego solo debes esperar entre 3 y 5 minutos y ya puedes proceder a lavar tu cabello de forma normal con agua templada si tú posees un problema de caspa muy severo es recomendable que utilices este método intercalado con el método del bicarbonato de sodio cada dos días y si este no disminuye debes consultar con un especialista vinagre blanco este te ayudará a aliviar la picazón que produce esta afección y a eliminar la caspa solo debes mezclar un tercio de vaso de vinagre con un vaso de agua templada luego deberás verter esto sobre tu cuero cabelludo y dejarlo actuar por un periodo de 5 minutos antes de retirarlo y lavar tu cabello con champú de preferencia a base de ingredientes naturales puedes realizarlo previamente cada vez que laves tu cabello y luego de algunas lavadas notarás los cambios aceite de oliva el aceite de oliva no solamente te ayudará a eliminar la caspa sino que éste posee propiedades regenerativas que harán que tu cabello esté más nutrido fuerte y luzca más brillante antes de utilizar este método debes comprobar si la causa de tu problema de caspa no es causada por el exceso de seborrea ya que si es de esta forma este método no funcionará para ti en qué consiste es muy fácil solo debes calentar un vaso de aceite de oliva en el microondas o directo en la cocina esto ayudará a que penetre en el cuero cabelludo desde la raíz hasta las puntas es recomendable aplicarlo de a poco dividiendo nuestra cabeza por zonas y evitar el exceso debido a que luego será difícil de retirar si nos excedemos luego de aplicarlo debes al pillar el cabello y cubrirlo con un baño donde lo dejarás actuar en un lapso promedio de media hora y pasado este tiempo enjuagamos con agua templada el cabello una primera vez antes de lavar el cabello de forma normal con champú luego de realizar este tratamiento es recomendable dejar secar el cabello de manera natural como prevenir la caspa si eres de estas personas que no sufren de este problema pero temes que te suceda o si ya te sucedió y una vez erradicado quieres que así se mantenga debes seguir estos consejos dile adiós a tantos químicos y utiliza champús a base de productos naturales entre los más recomendados se encuentra uno con características regenerativas que son de mucha ayuda para nuestro cuero cabelludo y además evita la aparición o reaparición de la caspa es el champú con extracto de cristalidad motiva la buena circulación en tu cuero cabelludo y cierra los poros del mismo lavando tu cabello con agua templada y aclarándolo con agua fría al final las ceras lajas para el cabello y gel fijador son tu peor enemigo así que evita utilizarlos con tanta frecuencia sólo si es necesario al cepillar tu cabello más frecuentemente harás que el hongo causante de esta afección no se aloje en pero cabelludo y al cepillar el cabello con mayor frecuencia también estimularás el crecimiento y mejorar la circulación sanguínea de esta zona al ser un problema bacteriano que puede presentarse en cualquier momento debemos prestar atención real a este existen tratamientos como los champús y ampollas que te ayudarán a reducir tu problema con la caspa o eliminarla de raíz y con ayuda de estos remedios los resultados serían aún mejor esto ha sido todo por hoy que te ha parecido el vídeo déjanos saber tu opinión en los comentarios antes de irte no olvides de regalarme un me gusta suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba algún vídeo muy bien esto ha sido todo hasta la próxima acá nos despedimos en mundo salud